Dabe, 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 dabe Mamón, dadé Palamá de Mamón, dadé dialé Palamá de Sugar, sán, sugar, que eres palamá de tú, merés Diqui, dala, lala, sugar, sán, que iría acá Sugar, sán, sugar, que eres palamá de tú, merés Diqui, dala, lala, sugar, sán, que iría acá Hey, na 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 meiro, mamó balala Hey, mamó dat, me da o me que usted Hey, na 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 meiro, mamó balala Hey, mamó balala